Bienvenidos al primer unboxing. Les presento acá la nueva caja de Nestlé. Nestlé está presentando esta nueva propuesta para toda su línea de fitness. Tiene un color azul más brillante, más atractivo en la bóndola. El tamaño sigue siendo igual, la forma sigue siendo igual. Es acá la novedad, justamente eso lo que voy a señalar. 25% menos azúcar, pero en teoría el mismo sabor. Aclarando antes que yo no soy fan de los fitness, pero vamos a abrirlo, a ver qué tal sabe esta nueva presentación. Mira, es que lo voy abriendo y les comento que Nestlé tiene una propuesta de reducir el nivel de azúcar a sus cereales y también el nivel de salga de los productos. Por el tema este de la ceja, que es muy importante y el motivo por el que realmente uno compra, pues, los cereales. Las hojuelas, como las ves acá, son grandes. No veo hojuelas pequeñas en la bolsa. Es más, podría decirte que veo hojuelas gigantes, ¿no? Como este caso. Como te comenté, yo no soy fan del cereal, pero me parece una buena presentación, un buen producto. Ahora vamos a probarlo. Bueno, efectivamente tiene su azúcar, pero no es un azúcar empalagosa, como a veces hay algunos cereales dirigidos a los niños, en el cual los colores son ultra fosforescentes y también el sabor no es muy agradable. Y el azúcar llega a saturar. Algo que me gustó también de esta caja, es el complemento de la información para el consumidor. Primero, la información oficial que debe ir por ley, en donde habla sobre nutrición, vitaminas y minerales, los ingredientes, y también un teléfono de contorno. Es bueno comunicarnos, un día vamos a llamar a ver qué nos dicen. Además, aparte de la propaganda que habla de 25 menos, nos da algunas ideas para el desayuno, para las madres un poco distraídas que hay, y aquellas que queremos bajar de peso. Por ejemplo, para un desayuno completo debes agregar 200 miligramos de leche, es decir, no te comas solo el cereal. Y segundo, un vaso de agua, es bueno ser hidratado, y lo más importante, una fruta fresca. Bueno, este ha sido el primer unboxing, sinceramente me ha gustado el cereal, a ver cómo me va. Les cuento si bajé de peso. Gracias. 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 Gracias.